Bueno, estamos con la señora directora de Cultura, Fernanda Andújar, para hacer un anuncio. Fernanda, ¿qué tal? Buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, sí, acá estamos con la gente de Barrios Adentro, que la verdad es una obra que están haciendo estos chicos increíbles. Yo los vengo siguiendo, ellos están trabajando hace tres años, vienen haciendo talleres, trabajan en el barrio de Fátima, trabajan mucho en la parte social. Y bueno, vinieron con una propuesta de hacer una movida con el cine, un cine móvil, así que bueno, estamos trabajando en eso. Va a ser este sábado 24, así que bueno, para Iván les va a contar bien lo que se va a hacer. La película va a ser Muchachos, y bueno, va a haber cantina y todo eso que Iván nos va a contar bien. Hola Iván, ¿cómo estás? Preséntate, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, mi nombre es Iván Pavelic, soy el fundador y coordinador de Barrios Adentro. Con Barrios trabajamos en Brabado hace ya tres años, este es el tercer año que está comenzando. Y en esta instancia vamos a realizar un cine al aire libre. Cuando nos juntamos con Fernanda a comienzo de año, alineamos la importancia de llevar la cultura a los barrios. Así que qué mejor que con un cine al aire libre, con la película Muchachos, que tanto nos hizo mover emociones con Argentina. Así que muy contentos, expectantes de este proyecto. ¿Cómo va a ser la dinámica de esa puesta en escena? ¿En qué lugar? ¿A qué hora comienza? Va a ser el sábado 24, este sábado a las 20 horas en Alvear 565, que es donde Barrios tiene su casita, le decimos. Ahí va a haber una cantina a disposición, es entrada libre y gratuita. Y lo recaudado en la cantina va a ser para seguir fondeando el proyecto. Seguramente va a ser destinado a educación, a emprendedurismo. Pero bueno, muy contentos y invitamos a toda la comunidad que se pueda acercar. Creemos que va a estar lindo. Bien, ¿y con entrada libre? Entrada libre y gratuita, sí. ¿Y va a haber un servicio de cantina? Servicio de cantina. Lo único que se le pide a la comunidad es que lleven su reposera, como va a ser en la calle. Reposera, lonita, lo que quieran. Y pueden llevar su mate, su heladerita. La idea que se sientan cómodos y que puedan ver la película tranquilos. Perfecto, bueno, reiterarnos entonces para invitar a la gente en general. Bueno, los invitamos al día sábado en Alvear 565 para ver la película Muchachos. Entrada libre y gratuita y lleven su banqueta.